Hola, bueno, yo soy Pau y bueno, antes que nada, me pinté el cabello. Bueno, si me siguen en Instagram ya saben la historia. Trae una mea chamarrota que ya me dio calor con tantas luces. Pero bueno, eso no es parte del video. En este video les quiero, como dice en el título, platicar pues cómo lo hago yo para organizarme con la escuela, con pues todas las cosas que hago. Ustedes siempre me ven en Instagram, porque ando de aquí a allá, de acá a allá, de acá a allá. Y aún así, pues la verdad es que me va súper bien en la escuela, porque soy una persona muy organizada. Entonces, siempre me preguntan y me hacen preguntas qué cómo le hago, qué cómo le hago, qué cómo le hago. Y pues en vez de contestar mil mensajes iguales, miles, mejor decidí hacer un video para contestarles esta duda y darles como unos tips de organización. Creo que aplica para cualquier carrera, entonces, pues nada, si les interesa, antes de empezar el video, les recomiendo que me sigan en Instagram, en TikTok. Y obviamente estar suscritos aquí a mi canal, que cada día somos muchos más y pues estoy muy agradecida con ustedes. Pero bueno, ya vamos a empezar con el video. Oigan, mejor me quité la chamarra porque hace un buen de calor, entonces para estar más cómoda me van a ver así. Y pues bueno, como les decía, esto es algo que me preguntan todo el tiempo y la verdad es que sí tengo una clave. De verdad, como que sí, yo he platicado y me han preguntado muchas compañeras de mi escuela, incluso de que cómo le hago, porque no sé si sepan, no sé si estudian diseño de moda. Pero es una carrera de verdad muy pesada en cuestión de que, lo que siempre les digo, que pues sí tenemos demasiados trabajos que hacer. O sea, nuestras tareas no son de que investiguen esto, o sea, no. Es como investiguen esto y aparte háganme esto. Y o sea, y eso es como lo mínimo, ¿saben? O nuestras tareas pueden ser de que cósenme esto, háganme una colección. O sea, son como tareas muy complejas, o sea, complejas de pesadas. Y por ejemplo, ahorita que pues está lo de la pandemia, pues igual se hace mucho más complicado porque pues es más pesado todavía. Y bueno, yo la verdad es que siempre he sido como muy entregada a la escuela, o sea, desde que voy en el kinder. Pero pues sí, obviamente la universidad es mucho más pesado que absolutamente nada. Y yo desde el día uno, o sea, de verdad como que me organicé muchísimo. Ahorita pues obviamente ha cambiado mucho esa organización. Así que yo les voy a decir, ¿cómo es que me organizo ahora? Por si eres nuevo por acá, o sea, les voy a contar un poquito. Yo llevo estudiando tres años y medio. Y bueno, aparte de eso, pues tengo obviamente mi canal de YouTube. Que de hecho muchas veces les dejo de subir videos porque justamente, o sea, no me alcanza el tiempo. No me alcanza como, bueno, otro rollo. Pero sí es una parte muy pesada. Entonces les voy a contar también pues yo lo que hago por si ustedes trabajan. Que eso es algo que también me preguntan. O sea, ¿cómo estudiar y trabajar y tener vida social? Y hacer ejercicio y todo eso. O sea, sí se complica un poco porque pues obviamente es una etapa muy complicada para todos. Bueno, yo lo que hago es que tengo clases cinco días a la semana. En algunos semestres llego a tener un día libre. Pero mi escuela tiene como un sistema de que solamente tenemos una clase una vez a la semana. Entonces eso pues también ayuda mucho. No sé si se hace en todas las universidades. Yo creo que sí, la verdad no me acuerdo. O sea, no sé. Pero en la mía, háganle cuenta que si una clase la tengo el lunes, la vuelvo a tener hasta el otro lunes. Y nada de que lunes y miércoles y viernes, ¿saben? Como en la primaria. Y bueno, esto también me ayuda muchísimo porque si el lunes me dejan una tarea muy pesada, un proyecto súper pesado, dos, tres, cuatro. Obviamente tengo como un lapso de una semana o incluso menos días. Porque algunas veces ponen la entrega como de días, poquitos, no una semana. Pero pues tienes tiempo para hacerla y no exactamente como en dos días, ¿saben? O mañana. Y otra cosa también es que en mi escuela los horarios, hagan de cuenta que solo nos ponen una o dos como máximo, creo. Tres clases como máximo en un día, o sea, porque sí son clases súper largas, de tres horas, de cuatro horas, de dos horas. Y pues en cada una te dejan tareas, pues proyectos, trabajos en clase que entregar. Y pues en online se hace mucho más difícil. Entonces esa es una parte positiva que pues tienes tiempo para hacer las cosas. Pero aquí la clave y lo que yo hago, y no sé si todos pueden hacerlo, pero yo lo que hago es que por ejemplo, hoy jueves tuve una clase, me dejan una tarea o, vamos a poner el ejemplo, me dejan una tarea y yo lo que hago es que en cuanto acaba mi clase, así en cuanto acaba mi clase de hoy, la empiezo a hacer y la acabo. O sea, y si no me da tiempo de acabarla, la acabo en la noche o a lo largo del día, pero no me espero así como de, ay sí la hago mañana o la hago pasado o la hago... Pues en otros días, ¿saben? Porque obviamente tenemos más clases y más clases nos van a ir dejando más tareas y pues se nos acumulan. Entonces yo lo que les digo es que las hagan al momento. O sea, si tienen 15 minutos, háganlas en 15 minutos o avancen lo más que puedan. Mis tareas no son fáciles, o sea, les digo que me dejan tareas como muy complejas de investigación, de hacer esto, de hacer lo otro. Entonces lo más que puedo al momento de terminar mi clase, le avanzo. Y bueno, otra cosa que yo hago es que en las tardes estoy literal con mi novio, entonces sí le dedico ese tiempo para estar con él. Pero por ejemplo, mucha gente trabaja en las tardes. Yo puedo trabajar a la hora que yo quiera, que yo prefiero trabajar en la noche. Literal creo que soy nocturna. Pero bueno, yo me siento muy bendecida porque puedo trabajar cuando yo quiera. Algo de lo que sí les puedo decir es que la universidad es una etapa de hacer sacrificios. Obviamente alguna gente tiene que trabajar. Algunos pues tienen la dicha de que no y aún así se les cuenta todo. Pero los que sí trabajan y por ejemplo trabajan en la tarde, algo que yo les aconsejo, porque antes yo también tenía un trabajo pues más normal, donde pues tenía que ir ciertas horas al día y lo entiendo. O sea, yo conozco esos horarios que son muy pesados. Entonces entiendo esta parte de que trabajo y escuela pues se les colapsen. Lo que yo les aconsejo es que vayan con su directivo, o sea, con la persona que encarga de su trabajo y platiquen sobre sus horarios y pues obviamente sobre sus tareas. Y obviamente les aseguro que van a ser flexibles. Y si no, pues cambiar de trabajo porque siempre yo creo que hay que darle prioridad a la escuela que al trabajo. Bueno, al menos es mi punto de vista. Pero entonces yo lo que hago es que si dejé una tarea pendiente en el día, la hago en la noche. Y no me importa la hora que me duerma, les digo sacrificios. No me importa la hora que me duerma, pero no voy a dejar acumular esa tarea. Y también la parte de YouTube de grabación, edición, subir el video. Pues me toma días, días enteros. Y eso yo lo hago de noche, o sea, les digo que soy nocturna. Entonces yo lo hago de noche, o sea, tengo un ratito en la tarde. Pongo ahí a editar, a subir, bla, bla, bla. Otra cosa es que, muy importante, si sus materias son de que les dejan tareas y aparte les dejan proyectos parciales, que creo que a todos, yo lo que hago con los proyectos parciales es, normalmente mis maestras me lo suben desde el día uno de la clase, que vamos a ver de proyectos parciales. Y desde las primeras semanas de clases, yo hago mis proyectos parciales. O sea, por ejemplo, entré a la escuela hace cuatro semanas, y hace cuatro semanas yo hice un proyecto parcial que sabía que iba a estar súper pesado, que sabía que iba a ser muy difícil y me iba a tomar muchísimo tiempo hacerlo. Entonces para no dejarlo a la mera hora donde se me va a juntar todo, con estudiar y con todo esto, para los exámenes, lo hago previo, o sea, lo hago muchas semanas antes, para ya tener como ese peso liberado, ¿saben? Entonces sí, adelantar cosas es algo muy bueno que a mí me ha resultado demasiado, porque admítanlo que en semana de parciales pues estamos como muy cargados de cosas. Yo ahorita estoy en semana de parciales, estoy súper cargada de cosas. Pero por ejemplo, a inicios de parcial casi no nos dejan nada, ¿saben? O tenemos poquitas tareas, entonces ahí es cuando debemos de aprovechar a hacer las cosas. Que son más difíciles que nos van a dejar entregar después. Y pues sí, o sea, yo siento que esto de la pandemia también es como una oportunidad para organizarnos más, porque somos más libres con nuestro tiempo, o sea, como que tenemos más decisión propia sobre nuestro tiempo, y no es de que tengo que ir a la escuela y transportarme hasta allá y de regreso y pierdes como tiempo de tu día. Entonces tomar las clases en casa a mí se me hace súper positivo. Digo, es más difícil, pero te da más tiempo en tu día para hacer más cosas. Otra cosa muy muy importante, o sea, yo creo que debí mencionarlo al inicio, es que yo todo, 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 todo lo anoto en una agenda. Yo lo que hago es anotar en mi agenda del teléfono. Antes lo hacía en papel, pero pues obviamente no es ecológico, pero les quería enseñar porque ese tipo de agendas chiquitas y recicladas, pues sí sirven. Y la puedes traer todo el día en tu bolsa donde vayas. Pero yo ahora lo que hago es que anoto todo en mis notas del teléfono. Tengo una agenda ahí, entonces ahí pongo absolutamente todo lo que tengo que hacer. Tareas, proyectos, adelantar, o sea, todo. Y la verdad es que es mi salvación. Yo no sé qué haría si no anotara todo porque, pues ahí es cuando se te olvida todo y empiezas como, pues a no hacer las cosas. Y pues nada, creo que ya eso es todo lo que les puedo compartir hoy. Espero que de verdad les sirva. Si tienen alguna duda, pues ya saben que me pueden escribir. Trataré de responder todo. Y por favor no olviden suscribirse y seguirme en Instagram y en TikTok. Se los voy a dejar aquí en la cajita de información. Y pues nada, les mando un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!